En el siglo XXI, en la República de Asia del Este, se produjo un golpe de estado que se había vuelto la nación más poderosa del mundo. Tataga Takila, procedente del ejército, asumió el título imperial, estableciendo el Imperio Godom. A través del control absoluto de la información en el Imperio, la gente abrazó el eslogan del emperador para unificar el mundo. Aunque antiguamente los Estados Unidos eran una superpotencia, su gloria ya era cosa del pasado, e incluso las Naciones Unidas solo podían mirar desde fuera. El planeta Tierra fue rápidamente unificado. Bajo la dictadura de Godom. ¿Están todos aquí? ¿Todos me están escuchando? Sí, señora. Aquí en Itzumo hay muchos sitios relacionados con los mitos antiguos. En la literatura antigua, Itzumo tenía unos lazos... Itzumo tiene unos lazos muy estrechos con los dioses. ¿Y qué? Tengo hambre. ¿Ah? ¿Han oído hablar de Yamata Noorochi? Sí, lo conozco. Es aquel que sale en el mito antiguo, ¿no? ¿Ah? Yamata Noorochi. Un monstruo enorme con forma de serpiente, de ocho cabezas y ocho colas. Se traga a una persona entera. ¿En serio? Dicen que hace años vivió por aquí. ¿Por aquí? Pero eso es solo un mito. ¿Monstruos? De ninguna manera. Es completamente cierto. Oye, ¿qué es aquello? ¿Eh? ¿Atención? ¡Mira ahí! ¡Mira! ¡Ya no acabamos! ¡Mira ahí! ¿Qué hay? ¿Qué es? Las imágenes y filmaciones cargadas. Al servidor nacional, refuerzan la vigilancia del servidor japonés. Komatsu, no hay despegue. Imágenes en línea y filmaciones eliminadas. No detectado por las fuerzas de autodefensa de Japón, ni por el comando del Pacífico de Estados Unidos. Como pueden ver, es perfecto. ¡Increíble! Ni siquiera es visible a los detectores ultrasonicos. Es fácil colarse bajo los portaaviones del enemigo. Señorita Lihuachan, ¿de dónde saca toda esa tecnología? Todo es confidencial, excepto para el equipo técnico. Incluso nosotros, los funcionarios. Señorita? ¿Lihuachan? Buen trabajo. Espero tu continua cooperación. Desde Bube, capital de Nantai, el Imperio Godom inició la invasión de Nantai. El Imperio Godom ha dado a conocer un comunicado. Nantai ha sido durante mucho tiempo de nuestra propiedad. Por lo tanto, no aceptaremos ninguna interven... ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja de grabar! ¡Deja de grabar! ¡Deja de grabar! ¿Qué? ¡No! ¡Yulia! ¡Yo! ¡En esta cama! No se preocupe, aquí está segura. Julia, ayúdame, por favor. Cuida mucho de ella. No está herida, pero perdió a su familia. ¿Yulia? 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 Sho, quédate con ella un poco más. ¿Desea una bebida caliente, señora? Oh, jefe Úrano. No pensaba que la isla entera de Nantai fuera invadida en solo tres días. Nosotros, médicos de la Tierra, tenemos permiso para estar aquí, gracias al Tratado Internacional, pero... Bajo vigilancia. Probablemente seremos expulsados en un día o dos. Pero... Todavía hay tantos heridos aquí. Y tenemos que buscar a los desaparecidos. Correcto, pero el general está aquí. ¿En serio? ¿El general viene? ¡Shh! ¿El general? ¿Quiere decir que...? Sí, el jefe de médicos de la Tierra. No, el líder de la sociedad secreta, Hermes Winks. ¡Yo! Mira, normalmente está en la central, en Nueva York. Yo solo lo he visto una vez desde lejos. Pero él vino hasta aquí, poniendo su vida en peligro. ¡Guau! Lo que quiere decir qué tan grave es la situación. Soy Urano, el jefe del equipo, señor. Encantado. Gracias por su visita. Tienen todo lo que necesitan. Falta todo. Debemos hacer todo lo posible con lo que tenemos. Yo soy Julia, señor. Encantado, Julia. Sho. Sho Shishimaru, señor. De seguir así, dentro de una semana Japón será invadido. ¿De verdad? No puede ser. Es imposible. ¿Desde cuándo trabaja con nosotros? Desde hace tres años. Quiero ayudar a los demás. Sho. Encantado de conocerte. Señor. No, no, nada. Cuídese, por favor. ¡Guau! ¡Hable con el general! Sho, ¿por qué te miraba de esa manera? ¿Ya se conocían? No, eso no puede ser. ¿Verdad, Sho? No. No es así. ¿Hundido? De acuerdo. Informo al primer ministro enseguida. ¿Hm? Primer ministro, el imperio Godom ha hundido dos portaaviones norteamericanos en aguas territoriales de Japón. ¿Hm? Los dos portaaviones que iban hacia Nantai fueron hundidos por el imperio Godom, acusándolos de una intervención inaceptable. Los portaaviones norteamericanos. ¿Qué pasará con Japón si el imperio de Godom y Estados Unidos entran en guerra? Como ustedes saben, Japón no puede hacer nada. De hecho, el artículo 9 está escrito de modo que no podemos proteger a nuestro pueblo. ¡Es hora de que paguemos por garantizar la paz! Primer ministro, ¿llamamos al presidente de Estados Unidos, Tom Bucks? ¿Y qué le digo? Hemos recibido una advertencia del imperio Godom. Tienen 300 misiles intercontinentales listos para disparar a los Estados Unidos. Por supuesto, con ojivas nucleares. Ellos los lanzarán inmediatamente, si nosotros abrimos fuego en represalia. ¿Cuáles son las expectativas de daños? Es imposible interceptar sus misiles aún con nuestros misiles, Patriot. En el peor de los casos, más de 50 millones de muertes. 50 millones. Hemos estado reduciendo drásticamente nuestro gasto militar. Ya no somos la policía del mundo. Así que, en lugar de la justicia, ¿debemos elegir el camino de la supervivencia? ¿Qué es la justicia? El ejército de Godom, en el norte de India, está avanzando hacia el sur. Luchando en batallas locales contra el ejército de la India. Los Estados Unidos no hacen ningún movimiento. Tenemos noticias sobre el emperador de Godom. Bueno, casi no existen registros sobre Tathagata Akila. Pero nuestro servicio de inteligencia ha señalado a un oficial enmascarado desde hace dos años. Parece que trabajó en un instituto de investigación de secretos de Estado. Pero todos los miembros relacionados a ello desaparecieron después del golpe de Estado. Lo más probable es que murieron. Tathagata Akila ni siquiera debe ser su nombre real. El destino del mundo está en manos de ese misterioso tipo. De seguir así, dentro de una semana Japón será invadido. Como resultado, 18 países de Asia, Europa y África se han subordinado a nosotros, su majestad. La clave está en los Estados Unidos, Rusia e India. Si deciden bombardearnos simultáneamente. Señorita Li Hua-chan, ¿no habrá alguna superarma milagrosa? ¿Algo que arrase con una nación entera? No hay. Su tecnología secreta es inútil cuando más la necesitamos. ¿Cuándo estará terminado aquello? Dentro de poco, su majestad. Lo último en armamento destructivo estará terminado enseguida. ¿Lo último en armamento destructivo? Su majestad le pondrá nombre una vez terminado. Con eso, ningún país del mundo se opondrá al imperio Godon. ¿Cómo es ese armamento? Crea una esfera de fuego de 6 billones de grados Celsius, la cual es lanzada sobre los países enemigos. ¿6 billones de grados? Aproximadamente 400 mil veces el núcleo solar. Cualquier ciudad mayor se evaporará instantáneamente por una pequeña bola de fuego. Si se quiere, se puede destruir un continente. ¿Alguna pregunta? ¡Impresionante! Lo último en destrucción. ¿Cuándo podemos empezar a experimentar? Li Hua-chan. ¿No te había dicho nada? ¿No sabías que tu tecnología secreta podría crear un arma tan poderosa? ¿O lo mantenías en secreto? Yo soy el emperador y además un militar, pero también un científico ingenioso. ¿No te olvidaste de eso? Si se usa, afectará a la corteza terrestre y con el tiempo nadie será capaz de vivir en este planeta. ¿Estás muy enterada? ¿Hablas por experiencia? Ya el imperio Godom tiene el mejor armamento del mundo. Entonces no entiendo para qué quiere un arma tan poderosa. ¿O es que realmente pretende destruir al planeta? ¿Cómo voy a destruir lo que por fin es mío? Solo sería una pequeña demostración. Cualquier pueblo que vea semejante poder lo pensará dos veces antes de enfrentarnos. El mundo entero estará a mis pies. Creo que esto le beneficiará a usted y a su gente también. Por fin lo encontramos. Ahí vienen los Godoms. Nunca esperé que tú, mi secretario, fueras miembro de Hermes Wings. Discúlpeme por mi silencio, señor. Nosotros protegemos a políticos y líderes mundiales que están en el punto de mira del imperio Godom. Y no hay muchos políticos en el mundo con sus ideales. ¿Qué tipo de organización es Hermes Wings? Tenemos miembros en 200 países. Exponemos la vida para servir al mundo. Yulia, estamos rodeados. Sácanos de aquí. Ok, den la vuelta ya. Lo siento, señor. Están insistentes hoy, ¿eh? Allá vamos. Logramos huir. En la siguiente calle, a la izquierda. De acuerdo. A la derecha. Date prisa, ahora. Bien. Bien. ¿Todo bien? Estamos bien. ¿Cómo sabías que nos emboscarían? A veces puede ver el futuro. O sea, tiene capacidad de premonición. ¿Premonición? ¿Premonición? Mi hijo Achan, tremenda mujer, esconde algo. Monta una empresa comercial a esa edad. Se expande rápidamente con nuevas tecnologías venidas no se sabe de dónde. Y después del golpe de estado, se mete en el poder. Pero su identidad no está clara, ¿verdad? ¿A quién le importa? ¿Es la favorita de su majestad? Bueno, vamos. Bueno, vamos. La sociedad secreta Hermes Wings está activa. Su oficina central está en Nueva York. Hacia afuera es un grupo religioso o médicos de la tierra, un partido político o una organización educativa. Pero en la sombra protegen a los que se nos oponen, a políticos, a abogados. Están tratando de difundir pensamientos liberales contra el imperialismo. No son una amenaza para nosotros. No es necesario informar continuamente sobre eso. No voy a permitir obstáculos. No permitiré un mundo incompleto. Nuestras sedes locales en todo el mundo están siendo atacadas. ¿Eh? ¿Cómo es eso posible? El sistema de seguridad había sido reforzado para evitar ataques. Aquí estamos en peligro. ¡Caballeros! ¿Qué? General. Los ataques a Hermes Wings por parte del Imperio Godom se están intensificando. Yo me desplazo cada cuatro horas sin informar a nadie. ¿Quiere decir que dentro hay un espía? Me temo que así es. ¿Y por eso los ataques se producen continuamente? Parece que la unidad especial de Godom usa una tecnología desconocida avanzada. La información es incompleta, pero a veces descienden del cielo sin hacer ruido. Pasan delante de las cámaras de seguridad, pero estas no los registran. La transmisión se corta y no tenemos más información. ¿Así que todos ellos han sido capturados? O tal vez asesinados. Terrible. Pero vamos a perseguir el amor y la justicia. Lo juro por el nombre de Hermes Wings. Me ocurra lo que me ocurra. La luz de la esperanza no debe apagarse. He venido aquí para designar al siguiente general. El siguiente general es... Shoshishimaru. Quiero que seas nuestra... No. La luz de la esperanza del mundo. La luz de la... Esperanza. Yo no puedo asumir tal responsabilidad. Eso no es cierto, Shosh. Tú puedes hacerlo. Estoy de acuerdo. Lo harás bien. Todos nosotros aquí te ayudaremos. Una de las grandes misiones del general... ...es elegir a su sucesor. Comprendí que la misión había terminado cuando te vi. Y hay otra misión. Que pase de general a general. Encontrar el símbolo sagrado. ¿El símbolo sagrado? También llamado el símbolo del salvador. Una clave para salvar este mundo. Parece que es en las antiguas ruinas Inca. Bajo el lago Titicaca en América del Sur. Eso es todo lo que sabemos hasta ahora. ¡Los golems! ¡Use! ¡Use! ¡Use, general! Por aquí. ¡Use! Por favor, siéntese, señor. Ya estamos seguros. Afuera no hay nadie. ¿Está herido? No. Estoy bien. Recuperemos el aliento. Luego nos vamos. Bien. ¿Qué piensas hacer con eso? ¿Qué te imaginas? ¡Jefe Úrano! ¡General! No te muevas. Señor Úrano, ¿qué está haciendo? El mundo, más tarde o más temprano, estará bajo el poder del Imperio Godom. Nos ha traicionado. ¿Por qué? ¿Hay alguien a quien no le guste el dinero? De hecho, todos los países han adulado al Imperio, seducidos por el dinero. Pasando por alto la inusual expansión militar y continua de Godom. Pero, ¿por qué tú eres el siguiente general? Y no yo. Pero si mato a dos generales de una vez, el Imperio Godom me recompensará enormemente. No es nada personal. No se mueva. No somos enemigos. Usamos gases para dormir. Nosotros no matamos. ¿Dónde está el general? Aquel hombre occidental ha muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y el otro japonés? El que intentó dispararle, lo dejamos allí. ¿Y los otros miembros? No lo sabemos. Venimos de la India para verle. Hemos... Lo hemos esperado por dos mil quinientos años. ¿Qué dice? Hemos estado esperando pacientemente, creyendo en la profecía. Buda se reencarnará. ¿Buda? Usted es Buda reencarnado. Un... Un... Un momento. No entiendo. ¿Qué quieren decir? ¿Quieren decir... ¿Cómo es posible que yo... Trae eso? La legendaria urna ha sido descubierta recientemente. Aquí dice... Buda renacerá en un país del este. Salvará al mundo y girará la rueda del Dharma contra los demonios. También dice... En el país del sol hay un hombre como un león rugiente. Su poder podrá sobrevolar los altos cielos. Hemos investigado todo sobre usted, nuestro superior aquí. ¿Cree que usted, Shoshishimaru, es el Buda renacido? ¿Usted es la luz de la esperanza para nuestro mundo? ¿La luz de la esperanza para el mundo? Quiero que seas nuestra... No. La luz de la esperanza del mundo. Yo todavía no estoy completamente convencido. Bodhi... Pero como sucesor del superior Dalani... Necesito saber toda la verdad. Saber si usted es realmente Buda y nuestro salvador. ¿Buda? ¿El salvador? No entiendo absolutamente nada. Buda, el que ha alcanzado la iluminación. El ser que conoce la verdad sobre este mundo y el mundo espiritual. Y lleva a la gente a la felicidad. El salvador es una existencia que aparece cuando la civilización está en peligro... ...para salvar al pueblo y abrir la puerta a una nueva era. ¿Usted posee los dos aspectos superpuestos de Buda y el salvador para ayudar a los demás? ¿Para ayudar a los demás? Es verdad que siempre he buscado eso. No puedo ser indiferente ante los que sufren. Pero Buda o el salvador es demasiado exagerado. La humanidad algún día sabrá quién es su creador y quién su señor. Con todo eso, lo siento mucho, pero tengo una misión que cumplir. Además, me preocupan mis amigos. Por ello, no quisiera ser descortés, pero... ...esa urna que contiene el antiguo pergamino me parece metálica. Y no puedo creer que ese metal existiera hace 2.500 años, como si fuera... Yo tampoco lo creía. Les agradezco que me hayan salvado la vida. Pero siento no poder responder a sus expectativas. Debo irme ya. La hemos analizado científicamente. Es de hace 2.500 años. Pero ese metal no es de la tierra. ¿Del tiempo de Buda Shaya Muni? No puede ser. La verdad existe donde menos se espera. Incluso en una simple urna metálica. Por eso venimos a verle desde lejos. ¿Cuántas personas conocen hoy la verdad? ¿Quiénes son? ¿Para qué han nacido? ¿Para qué viven? No conocen nada de sí mismos. Si ellos no están dispuestos a aprender, ¿quién les enseñará la verdad? ¿El noble camino óctuple? Es el mayor legado que Buda dejó para la humanidad. También el camino sagrado para conocerse a uno mismo. Aprenderás acerca del verdadero yo. ¡Gracias! 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 Conocer mi verdadera identidad ¿Quién soy yo? La verdad solo se puede ver cuando se limpia el espíritu y se mira uno frente a frente. ¿Qué ha sido eso? ¿Será... el futuro? Eso es. Tú eres el único ser perfecto. Yo soy el único ser perfecto de la Tierra. No necesito padres ni Dios. Exacto. Por eso eres perfecto. Los estúpidos humanos están primero controlados por los padres y después encadenados a Dios hasta la muerte. Por eso son débiles. Por eso son imperfectos. La imperfecta obra de Dios es el ser humano. Exactamente. Dios ha creado un ser perfecto. Juega con él y después lo abandona. Dios es el más grande pecador. ¡Gracias! ¡Gracias! ыш mal! ¡Gracias! Aquí es. Aquí es. ¿Quién es usted? Soy la princesa Konohana Nozaku Yabime, la protectora del noble corazón de Japón. El país de Yamato que amo tanto. Sí, lo soy. ¿Sí? Como usted acaba de pensar, yo soy un espíritu. Los espíritus pueden leer el pensamiento de las personas. Yo creo en los espíritus y en el otro mundo, pero cuando realmente los llego a conocer... ¿Yo para usted le parezco real? No sé qué decir. ¿Realmente puede leer mi mente? Un hecho es un hecho. La verdad es la verdad. Como se puede ver, los espíritus existen. Sin lugar a dudas. Además, usted es un espíritu también. La única diferencia es si se habita en un cuerpo o no. El espíritu es la verdadera naturaleza del ser humano. ¿Es usted una diosa? El mundo espiritual es muy amplio. En él existen incontables niveles. Donde vivo, hay muchos seres a los que se les denomina Dios. Pero hay otros mundos espirituales más elevados. Lo que usted denomina como Dios probablemente existe en el mundo espiritual más elevado. Es el mundo en el que vive el Salvador. El Salvador. Pero, cuando el Salvador asciende, el mal también rivaliza. ¿Por el mal se refiere a demonios? Es cierto. Hay también una zona conocida como el infierno, gobernado por demonios a través de la fuerza y el miedo. Los demonios aparecen en la tierra para llenar el infierno de gente. Los demonios aumentan los deseos de las personas y las corrompen. O invocan el odio de la gente e ira hacia los demás para desencadenar conflictos. Los demonios hacen creer a las personas que no hay nada más que el cuerpo físico en este mundo. Y alejan a las personas de los dioses. Así es como tratan de controlar a los humanos. Pero muchas personas no lo saben. La religión que se supone enseña la verdad no cumple su propósito. Por eso es necesario un salvador que transmita la verdad. A veces tengo visiones extrañas. Vi como un hombre moría. Y eso realmente sucedió. Hay más cosas. ¿El futuro se puede cambiar? Si el futuro es como lo veo en mis visiones. Yo no puedo decirle si se puede o no cambiar. Pero puedo decirle esto. Si usted no toma ninguna acción, no habrá ningún cambio. No. 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 Detenga el plan Si lo lleva a cabo, será el final del planeta Su majestad Yo seré el único dirigente de este mundo El supremo dirigente de la Tierra En este momento, estaba Kante el puesto de Emperatriz Ha cambiado mucho Antes había una profunda tristeza en sus ojos Ahora, hay algo que parece poseerle Se destruirá a sí mismo antes de dirigir el mundo ¡Oh! ¡Oh! Aquel que no me olvidó No puede vivir en este planeta ¿Entendido? Respóndeme ¿Me obedecerás? La única respuesta posible es sí Es la persona ideal para ser mi esposa No puede cierto, sea tu ser mi esposa ... ¡Prepárenme un helicóptero! ¡Ah! ¡Sí, señor! Si no hago nada, nada cambiará. Primer ministro, Estados Unidos ha derogado el Tratado de Seguridad Japón-Estados Unidos. Okinawa, de hecho, ya ha sido tomada por Godon. ¡Le dije que había que reforzar la alianza con Estados Unidos! ¡Usted quería eliminar las bases de Estados Unidos! ¡Podemos declararnos derrotados! ¿Qué hay de malo en convertirse en colonia, Godon? ¿Colonia? Pero Japón dejaría de existir. Es mejor que ser asesinados. Voy a huir antes de eso. ¡Oh, por supuesto! ¡No! ¡Está prohibido! ¿No tienen ganas de proteger este país? El imperio ha venido incrementando su poder militar durante los últimos 20 años. ¡Es imposible que no supiera qué iba a ocurrir! Japón tiene una gran fuerza de defensa. Los políticos deben tomar la responsabilidad. Los políticos deben tomar la responsabilidad. Sonidos de gente para making So Dumas Day Sonidos de gente para que sea. ¡Sí! Sonidos de gente para santé Sonidos de gas. Sonidos de gente. ¡Su permiso para interceptarlos! ¡Su permiso, señor! ¡Primer ministro! Perdimos la señal de la primera flotilla. No soy capaz de decidir. Perdimos la señal de la segunda flotilla. La vida de la resurrección. Dragón sagrado, Yamata Noroch, adelante. Detén la invasión a Japón. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡No resumen los controles! ¡El autor se paró! ¡Ese me ha caído! Una nube misteriosa se ha formado sobre los objetivos marinos. Hay interferencia. ¿Un arma nueva de los Estados Unidos? ¡Imposible! Retiren los aviones del espacio aéreo. Destruyan las nubes con misiles antiaéreos. ¡No se ve nada! Cambiando la pantalla de análisis. Toda la flota ha sido tragada por la nube y no se puede analizar. ¡Imposible! ¡Informe de la flota! ¡Todo está detenido! ¿Qué ha ocurrido? ¡Fonción recuperada! ¡Vamos! ¡Comiencen a desembarcar! ¿Están desembarcando? Es aquella ciudad. ¡Déjame bajar allí! ¡Enseguida! ¡La armada de Godom está desembarcando! ¡Huyan! ¡Rápido! ¡La armada de Godom se acerca! ¡Váyanse! ¡Rápido! ¡Huyan todos! ¡Rápido! ¡Yamatan Oroch! ¡Yamatan Oroch! Regresa. Las nubes están desapareciendo. ¡Afuera, rápido! ¿Con qué? ¿No puedo cambiar nada? ¡Deprisa! ¡Corran por allá! ¡Deprisa! ¡Corran deprisa! ¡Aquel chico! ¡Tú, muchacho! ¡No! ¡No y no! ¡Vamos! No he podido detener la invasión, por mucho que lo intente. Si usted renuncia, la esperanza desaparecerá. Usted es la única luz de la esperanza. Por favor. Por la magnanimidad de su majestad, el territorio autónomo del extremo oriente. Sus habitantes serán iguales en derechos. Territorio autónomo del extremo oriente. Ya no se puede usar la palabra Japón, ¿no? Ya no somos japoneses, sino somos ciudadanos del Imperio Godón. Esta es la primera zona especial de economía controlada. ¿Sabes? Ni irrita que no podamos llamarnos entre nosotros japoneses. Exacto. ¡Ey! ¡Ustedes dos! ¡Espera! Dentro de tres años, el uso del idioma japonés estará completamente prohibido. Antiguamente, los japoneses hicieron a sus vecinos cosas malas, causándoles muchos problemas y sufrimientos. Pero gracias a la ayuda del gran emperador, empiezan a ser ciudadanos decentes. Hay muchas palabras que no se pueden buscar. Hay micrófonos escondidos. ¡Aquí hay uno! Ha estado ahí mucho tiempo. Lo había olvidado. La religión está prohibida. El castigo es la pena de muerte a toda la familia. ¡Por favor! ¡Perdonen a mi hija! ¡Llévenselos! ¡No! No sirvió para nada. Es increíble que Urano se haya suicidado. Te podría hacer. Quiero que seas la luz de la esperanza del mundo. La profecía dice que nacería Buda y el Salvador como un todo. Si usted renuncia, la esperanza desaparecerá. Está crea de su cuerpo y la esperanza desaparecerá. No se ha caído. No se ha caído para nada. ¡Ajulipo! No se ha caído para nada. No se ha caído para nada. No se ha caído para nada. Son hemos vio de la esperanza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú eres Dios? Si lo eres, te ruego que me guíes. ¿Cómo puede salvarse el mundo de la destrucción? Eso depende de ti y de los demás humanos, de su amor y tolerancia. Amor y tolerancia de nosotros. Cuando la humanidad comprenda el verdadero sentido de estas palabras, se abrirán las puertas de una nueva era. Te voy a conferir el ritual sagrado. Regresa aquí mañana, por la noche a orar. General, el símbolo del Salvador se ha encontrado. Según una profecía de los reyes incas encontrada en el lago Titicaca. Cuando el mundo se esté hundiendo en las tinieblas, el Salvador aparecerá. Den esto al Salvador. Así decía el mensaje que había. Este es el bastón, el símbolo del Salvador. ¡Gracias! ¿Quién es usted? Usted me ha llamado. ¿Yo? Ha llevado a cabo el ritual sagrado para llamar a los ovnis. Por eso estoy aquí. Vengo de Venus. Mi nombre es Yutica. ¿No está sorprendido de ver a un extraterrestre? No siento que quiera hacerme daño. Me impresiona. Pero lo que no sabe es que el Imperio Godom usa tecnología de una civilización extraterrestre. ¿El Imperio Godom? ¿Con los extraterrestres? Por supuesto. Son extraterrestres diferentes a nosotros. Hay muchos tipos de extraterrestres en este planeta. Entonces, ¿por qué usted... Una vez estuve al servicio de usted, en Venus. ¿En Venus? ¿A mi servicio? Venus llegó a tener una civilización muy avanzada. Bajo su dirección, el pueblo construyó una utopía llena de amor y armonía. Pero la civilización llegó a su final hace 500 millones de años. Los venusinos emigraron a otros planetas. Aunque yo elegí quedarme en el mundo espiritual de Venus. ¿El hombre de anoche también es extraterrestre? No. Es... El gran espíritu de la Tierra. Rien R. Kraud. Es el antiguo rey inca. Y también usted mismo. Lo entenderá algún día. Por favor, suba aquí. Para ir al Imperio Godom. ¿A Godom? Allí hay una mujer que tiene la clave de todo. De acuerdo. ¿Quién es? Sho. Sho Shishimaru. ¿Es usted... ...japonés? Me parece que usted no es asiática. Me parece... ...escandinava. En sentido terrícola, claro. Responde. Dime quién eres. Oh, ángeles del cielo. Denme su fuerza. Solo quiero hablar contigo. De acuerdo. Pero bájame, por favor. No quiero estar aquí. ¿Esta es una costumbre del lugar de donde vienes? No, discúlpame. Tú no pareces ser... ...de nuestro planeta. Hay extraterrestres... ...que cooperan... ...con el Imperio Godom. Tú tampoco... ...parece que seas un humano normal. No. Soy simplemente... ...un humano que solo desea la paz para este planeta. Por eso he venido a verte. Si el Imperio Godom domina al mundo... ...la raza humana estará perdida. No será feliz. Y el pensamiento libre y la religión... ...serán suprimidos. Dime... ...¿por qué les ayudas? Mi nombre real es... ...Sita. Vengo de un... ...planeta de la constelación de Lyra... ...que los humanos llaman Vega. Mira al interior de mis ojos. Vega... ...era un planeta pacífico... ...con un pueblo cálido y armónico. Pero Lyra... ...tenía otros dos planetas... ...con civilizaciones avanzadas. La raza agresiva provocó a los otros... ...y la guerra comenzó entre los tres planetas. Mi padre, el rey de Vega... ...trabajó constantemente... ...por conseguir la paz... ...y yo le ayudaba. Pero la guerra... ...llegó a un punto terrible. Se utilizó un arma... ...que no debía ser usada. Desafortunadamente... ...el arma afectó al núcleo del planeta. El clima cambió completamente... ...y aunque el pueblo sobrevive bajo tierra... ...tarde o temprano... ...Vega será un planeta muerto. Mi padre y yo... ...decidimos trasladar al pueblo... ...a otros planetas. Pero... ...¿por qué a la Tierra? Porque nuestros antepasados... ...ya vinieron de un planeta... ...de este sistema solar. ¿Sus antepasados? Yo rogué... ...al Dios de la Tierra. Entonces... Comprendo. Amas a tu pueblo. Tienes mi permiso... ...para emigrar a la Tierra. En todo caso... ...la convivencia con los Terricolas... ...depende de su corazón. Y del corazón del pueblo Terricola. Fue así... ...como obtuvimos permiso. Pero nos enfrentamos a otro problema. El pueblo de Vega... ...se opuso a la inmigración a la Tierra. ¿Por qué? Se rumoraba... ...que la Tierra era un planeta muy conflictivo... ...que estaba siempre en guerra. Pero mi padre y yo... ...hablamos al pueblo. Y acabamos convenciendo... ...a un millón de personas... ...para llevar a cabo la inmigración. Sita. ¡Ve tú a la Tierra! Padre, ¿y tú? Soy el soberano de este planeta. Y como rey... ...no abandonaré... ...a los que se quedan atrás. Mi anciano padre... ...parecía comprender que no le quedaba mucho. Aunque sabíamos... ...que no volveríamos a vernos... ...prometimos nuestro reencuentro. Y fue así... ...como dejé a mi querido planeta. Entiendo. Yo vine... Yo vine... ...hasta aquí... ...en una nave espacial. Pero... ...también hubo... ...quienes vinieron... ...en forma de espíritu. Con permiso del mundo espiritual... ...de la Tierra... ...esos espíritus... ...pudieron entrar... ...en cuerpos femeninos... ...y nacer como terrícolas. Pero los espíritus... ...que no tenían permiso... ...podían hacer... ...walk-in. Es decir... ...entraron en los cuerpos... ...de los humanos... ...para estudiar... ...cómo se vive en la Tierra... ...compartiendo un cuerpo... ...con su dueño original. En países... ...sin un estricto sistema de registro... ...y en los que no se admite... ...el mundo espiritual... ...era muy fácil hacer... ...walk-in. Por eso... ...elegimos dónde era... ...la República del Este Asiático... ...el actual Imperio Godom... ...como nuestra base de inmigración. De hecho... ...algunos de nosotros... ...podemos cambiar libremente... ...nuestra apariencia. Yo me transformé... ...en una mujer asiática... ...y levanté una firma comercial... ...como Li Hua Chang. Comerciando con minerales... ...y tecnología científica... ...traída de Vega... ...conseguí una posición... ...muy favorable... ...frente al gobierno... ...para preparar la inmigración. ¿Y te uniste a Tataga Taquila? El primer encuentro se celebró... ...hace tres años. En aquel entonces... ...los ojos que se veían bajo la máscara... ...parecían... ...muy tristes. Disculpe por hacerlo esperar. Es un honor que venga... ...el mismo director científico militar. Discúlpe mi apariencia... ...pero... ...no creo ser una mala persona. Lo comprendo... ...mirándole a los ojos. Quise venir en persona a verla... ...para estar seguro. Las nuevas tecnologías que nos trae... ...¿quién y dónde se desarrollan? Nuestra firma... ...invierte grandes cantidades... ...en investigación y desarrollo... ...en los grandes talentos del mundo. En el mundo no hay mayor talento científico... ...que yo. Pero lo que usted trae parece... ...provenir de una civilización extraterrestre... ...mil años más avanzada que la nuestra. Quiero conocer la verdad... ...como científico. Es secreto empresarial... ...en absoluto. Yo también tengo un secreto. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que pretendo? Habla tú primero. ¿Por qué viniste a la Tierra? ¿Cómo lo supo? Entonces eres... ...la verdad es... ...no estaba completamente seguro... ...pero puedo entender. ¿Creer que la única civilización existente... ...es la terrícola? Es una ilusión ridícula. Puedo entender tu existencia. La cuestión es... ...tu intención. Yo solo... ...hice un contrato con él. Bien. Bien. Permíteme pacificar el mundo... ...usando su tecnología científica. Una vez unificado... ...les concederé África a tu pueblo para emigrar. Será un secreto entre los dos. Cumpliré mi palabra de caballero. Desde entonces... ...aumentó su influencia entre los militares... ...dio un golpe de estado... ...y se convirtió en emperador. Pero el emperador ha cambiado mucho... ...como si hubiera sido poseído por algo. Ahora... ...está a punto de terminar... ...la mayor arma de destrucción masiva. ¿La mayor arma de destrucción masiva? Si esa arma se usa en la Tierra... ...podría ocurrir lo que pasó en Vega. ¿Por qué no lo paraste? Lo hice. Pero... ...no escucha a nadie. Y si lo desobedezco... ...no solo la inmigración de Vega... ...sino también los que ya están aquí... ...sufrirán las consecuencias. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué me has contado tan importante secreto... ...en este primer encuentro? Tú tienes... ...los mismos ojos que tiene él. ¿Él? El dios de la Tierra... ...Rient R. Kraut. ¿Rient R. Kraut? Es el antiguo rey inca... ...y también usted mismo. Siento un gran pesar... ...por todos los terrícolas... ...pero... ...es la única manera... ...de salvar a los de Vega. ¿Por qué me has contado... ...entiendo... ...tu amor por las personas... ...de tu pueblo... ...como también... ...amo a la gente... ...de este planeta. Lo siento... ...de una manera... ...muy fuerte. Ciertamente... ...el pueblo puede hacer tonterías. Solo piensan en sí mismos. ...repiten los mismos errores... ...también aumentan... ...su odio hacia los otros... ...pero... ...a pesar de todo... ...los amo... ...ya que son mis compañeros... ...en el planeta Tierra. Este planeta... ...es inmensamente bello... ...porque está envuelto en amor... ...en diferentes etnias... ...creencias... ...culturas y valores... ...el ser humano... ...se ha reencarnado... ...repetidas veces... ...aprendiendo de sus experiencias... ...y haciendo crecer sus almas. Nuestro maravilloso... ...planeta azul... ...tiene espíritus brillantes... ...por eso... ...no puedo dejar de amarlos... ...a la gente de la Tierra... ...de la Tierra... ...planeta de amor... ...al principio... ...yo vine a la Tierra... ...como su Salvador... ...pero... ...en la Tierra... ...también había un Salvador... ...que ama a su pueblo de verdad... ...si mi pueblo pudiera vivir en este planeta... ...nos convertiríamos en seres terrícolas... ...lo que significa... ...creer en el Salvador... ...de este planeta... ...y amar a nuestro compañero pueblo de la Tierra... ...será nuestra prueba... ...nos convertiríamos en verdaderos seres terrícolas... ...puedo imaginar... ...las lágrimas derramadas por tu pueblo... ...tú conoces el sentido de esas lágrimas... ...pero no... ...no volveré a llorar... ...hasta que llegue el día que espero... ...lo he prometido... ...no volveré a llorar... ...muchos países... ...están pidiendo ser aliados... ...dentro de poco... ...el Gran Imperio Godom tendrá su forma definitiva... ...cuando usen la mayor arma de destrucción masiva... ...atacaremos... ...el Tratado Galáctico... ...no es contrario a la entrada en ese planeta... ...cuando el pueblo va a destruir su civilización... ...tomaremos inmediatamente la Tierra... ...antes que nuestra comida se mate entre sí... ...el planeta mismo tiene vida... ...con una conciencia muy avanzada... ...si la humanidad toma un camino equivocado... ...negando a la Tierra... ...como lugar de entrenamiento espiritual... ...la Tierra misma producirá desastres... ...para purificar el mundo... ...como en la civilización de Moon... ...o en la de la Atlántida... ...no se trata de si se puede o no cambiar el futuro... ...tenemos que hacerlo... ...sin falta... ...Hermes Wings está moviéndose por todo el mundo... ...Informe del Emperador... ...Informe del Emperador... ...Now is the time to stand up... ...Podnimos, percibamos a la vida... ...Veremos la vida... ...no se debe tener talento... ...Nos no se puede perderse... ...no perdimos la vida... ...y no podamos que no perdamos... ...y no perdamos... ...no perdamos... ...porque nacimos... ...porque vivimos... ...meditemos... ...méditoslo... ...sus almas lo conocen... ...Info lute... ...la Téc O... ...por la libertad... ...por la libertad... ...de nuestra alma... Dios es la esperanza. Llega la esperanza y elegir la esperanza. No hay algo que no puede hacer, si te trabajas con mi hermano en el mundo. El futuro es que nos vemos en la勇気 de ser. ¡Satia cabine y Marta! ¡Satia que jit nistite! ¡Jale! ¡Akkara hojen! ¡Ahhh! ¡Muchos gobiernos están empezando a moverse por el llamado del pueblo! El presidente de los Estados Unidos está haciendo un anuncio público. Nosotros elegiremos la justicia. Unámonos los países para proteger la libertad. Los humanos son unas criaturas verdaderamente estúpidas. Han elegido el camino de la destrucción. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me introduciré en la base militar y desmantelaré esa arma de destrucción masiva. Hay que evitar la peor de las situaciones. Los guardianes de Vega te protegerán, Shaw. Algunos están infiltrados en el ejército de Godon como soldados. De acuerdo. No te preocupes. Llamaré a mis guardias de Vega para que, desde dentro, se levanten en contra del imperio. Trabajaremos juntos por la paz de este planeta. Trabajaremos juntos por la paz. Le estábamos esperando. Soy Shaw, Shoshishimaru. La princesa Sita nos ha ordenado protegerle. Vamos por el arma de destrucción masiva. ¡Sí, señor! Mi querida gente de Vega, levantémonos ahora para que nuestro pueblo pueda vivir en este planeta. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Aquella, el arma de destrucción masiva. ¡Posición de defensa! ¡Posición de defensa! ¡Sí, señor! ¿Estás bien? ¡Ánimo! La princesa Cita dijo que ustedes le hablan a usted la esperanza. Quiero luchar por la tierra. Por la tierra. ¡Alto! ¡No disparen! ¡Alto! ¡Ya es bastante! No quiero perder más amigos que luchan por la tierra. ¡Yup! ¡Aaah! ¡Uo! salary! ¡Suscríbete al canal por première puedes verme que estén debes! ¡Aaah! ¡Aaah! Tú eres de Ernest Wings. 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 ¡Fuego! ¡Gloria a su majestad! ¡Gloria a su majestad! Es un ejemplo de lo que pasará a los que me desobedecen. Dijo a Chan, por esta vez te dejaré pasar. Tú eres especial. Puedes comenzar el plan de inmigración. ¡Qué estúpida. Estúpida. Yo no soy del planeta Tierra. ¿Ah? Vengo de Vega en Lira. Pero ahora estoy arrepentida de haberlo hecho. Los terrícolas han perdido al ser más importante de todos. Pero todavía es posible que estemos a tiempo. ¡Gloria a su majestad! ¡Gloria a su majestad! ¡Gloria a su majestad! ¡Gloria a su majestad! Pero ahora estamos todos los sappés! ¡Yo no soy! ¡Gloria a su majestad! ¡Vamos a su majestad! ¿Demasiado tarde? ¿Demasiado tarde? Yo soy la fuente del gran universo, te ofrezco mi vida, te ofrezco mi alma, te ofrezco todo mi amor, por favor, por favor, devuelve la vida a la fuente original de la felicidad de este planeta, revive la fuente de mi felicidad, por favor, resucítalo. ¿Demasiado tarde? ¿Demasiado tarde? ¿Demasiado tarde? ¿Demasiado tarde? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Estamos aquí para protegerte! ¡Gracias por ver el video! ¡No permitiremos que le toquen un dedo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Mira en lo que va a quedar todo aquello que te importa. Le concedo un gran honor. ¡Destruye el planeta con tus propias manos! ¡General! ¡General! ¡Un intruso! ¡General! ¡Morirá! Lo comprendo. Mirándole a los ojos. ¡Gracias! 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 es no tener una fe real. Las personas creen sólo en lo que ven. Han perdido algo muy importante. Por ese pecado, la Tierra está en un momento crítico. Para salvar a la Tierra no necesitamos el poder militar ni el poder económico. El futuro del planeta Tierra depende de la unión de los corazones de cada persona. Es necesario que cada uno de nosotros crea en lo que no se ve. Por favor, crean en mis palabras. Si ustedes creen, oren con nosotros por la Tierra, por todos los pueblos que viven en este planeta. Dios no nos abandonará nunca. Ya es demasiado tarde. ¡Todo ha terminado! Es el fin del mundo. ¡Alto! La Luz del Amor Sabiduría Reflexión Y progreso ¡Vamos! La Luz del Amor En el gran universo existe la luz Desarrollar La Luz del Amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El mundo en que vivimos es un mundo místico. Aunque son invisibles a nuestros ojos, existe el mundo espiritual como existen los dioses, los ángeles y los demonios. También muchos habitantes de otros planetas nos visitan y viven en la Tierra. Nuestro mundo está compuesto por todos estos elementos. Esa es la verdad. Es la verdad. Nosotros, los humanos, somos compañeros que hemos venido reencarnándonos repetidas veces en diferentes épocas y lugares. Sin embargo, ¿por qué los pueblos se detestan unos a otros? ¿Por qué no podemos amarnos sin importar la raza? Luchar por cuestiones de diferencia, de nacionalidad o religión, significa luchar contra la patria y los que amaban como la familia o los amigos en sus vidas pasadas. ¿Por qué se lucha contra aquel que se puede amar? Todos somos igualmente valiosos. ¿Saben por qué? Todos somos valiosos porque todos nosotros somos hijos de Dios. Ese es el punto de partida de la democracia. Los hijos de Dios pueden, a través de sus experiencias, estudiar, desarrollarse y aumentar la luz de sus almas en este mundo místico que Dios ha creado. Esa alegría es la esencia de la felicidad. La tierra es uno de los grandes campos de entrenamiento de las almas en la inmensidad del universo. La tierra está abierta tanto a estos pueblos como al universo entero. Es el gran planeta del amor. Creer en el amor de Dios que protege y nutre al planeta, esa es la fe. Levantémonos juntos como un mundo, como un solo universo. Que la fe para manifestar el amor nunca desaparezca de este mundo. La tierra va a entrar en una nueva era. Cuando la fe previamente construya un mundo de paz, de verdadera democracia y de prosperidad, crean en mis palabras. Además, tengan amor y tolerancia. Eso es lo que como personas de la nueva era, era de la tierra, debemos poseer. Es la condición para todos los que viven en la tierra, planeta del amor. Ya ha llegado el momento de tomar conciencia como terrícolas. ¡Aplausos! Esta es la persona que el mundo estaba esperando. El Dios de la Tierra. El Dios de la Tierra. Nuestro salvador. Yo creo en ti. Creo en ti. Ya ha desaparecido la crisis. Deben obedecer los tratados galácticos. Tú violaste los tratados galácticos primero. Los tratados galácticos solo permiten la intervención. Cuando los que viven en el planeta van a destruir su propia civilización. ¿Verdad? La raza humana de la Tierra ha empezado a caminar hacia un nuevo rumbo. De cara al futuro por su propia voluntad. Es una buena noticia para el universo. Laurpada de la Tierra e el universo. Yo no soy humano Ni tengo padres He sido creado como instrumento de la nación Por manipulación genética Soy un mero objeto Tú no eres un objeto También eres un hijo de Dios Y un ser humano Y un ser humano Y un ser humano Muchísimo tiempo, lo recuerdo Cuando vuelva a Vega Hablaré a mi pueblo sobre la tierra Y enviaré a mi gente Hasta donde tú estés Aceptaré a los que aman la tierra Como humanos, trabajaremos juntos Habrá gente en Vega Que seguramente no me creerá Pero no puedo abandonar a ninguno Por mucho tiempo que tarde Debo intentarlo hasta el último que quede Yo haría Lo mismo Si fuera tú Nos volveremos a ver En otra era En otro planeta Gracias Esta es Mi expresión favorita de la tierra Nunca olvidaré A la tierra Planeta de amor Si fuera tú Estaba tú No 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 Esperamos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!